... Sí, una situación que se da pasadas las 14 horas con la detención de dos menores de 13 y 11 años que aparentemente habrían sustraído una bicicleta, una playera color violeta, rodado 26, marca Gribon, que estaba fuera de una empresa de calle Rojas, en este caso al 600, pertenecía a uno de los empleados que estaba trabajando allí, que la había dejado cerca de las 7 de la mañana, al salir a las 11.30 nota que la bicicleta ya no se encontraba, junto con el propietario de la empresa comienzan a dar una recorrida por la zona, empiezan a buscar este rodado y es en inmediaciones del parque municipal que observan a estos dos menores con una bicicleta de características similares, por lo tanto, retienen a los menores hasta la llegada del personal policial, quien se hace cargo del procedimiento, se comprobó que se trataba de la bicicleta que había sido recientemente sustraída, así que se traslada a estos dos menores de tan solo 11 y 13 años a sede policial para ponerlos a disposición de sus progenitores. Y para finalizar con las novedades, otro hecho, en este caso un intento de robo en un local comercial de Boulevard Centenario a 1.100, uno de los empleados de este local sale hacia el patio a hacer un breve receso, en este momento encuentra un intruso que aparentemente quería ingresar a este local comercial, se supone quizás con fines de robo, en este momento este empleado intenta impedir esta situación, al encontrar al delincuente allí se produce un forcejeo y en el forcejeo este empleado atraviesa con su mano una puerta de vidrio produciéndose lesiones, por lo que debió ser asistido por personal médico del SEMI, en tanto que el intruso huye del lugar, si bien se aportó la descripción de esta persona y se efectuó una recorrida por la zona, no se pudo hallar al mismo, así que bueno, se investiga la identidad de esta persona.